Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná La canoa pescadora que lenta se va Un murmullo palanquero y un lento mateal Un buri descalzo juega con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná Yo soy del agua la canción que se perdió en el barrancal Por entrerriano, por paisano soñador De la ribera soy el peón, del río el hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Los jurices de la cota que lindo que son Melenita despeinada, sonrisa de sol Nocheiría mojarreando sublime ilusión Puerto Sánchez es un paisaje donde el cielo azul bajó Los jurices de la cota que lindo que son Yo soy del agua la canción que se perdió en el barrancal Por entrerriano, por paisano soñador De la ribera soy el peón, del río el hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.